El KTX-101 con destino Busan efectuará su salida en breves movimientos. Disculpe, creo que ha subido al tren una persona muy rara. Una pasajera necesita asistencia médica en el coche 11. ¿Qué pasa? ¡Deprisa, corra, por favor, corra! ¡Vamos! ¡Vamos! Cielo, no te muevas de aquí. ¿Por qué no hay nadie? ¡Ayúdenme! ¡Vamos, atrás! ¡Deprisa, vamos! ¡Tendremos que irnos ya! ¡Mis amigos aún siguen ahí fuera! ¡Papá! En Busan todavía se puede entrar. ¡Hemos de ir allí sin perder un segundo! ¡Papá! ¿En qué coche estáis? ¡En el KTX-101! ¡Deprisa! Esperaremos a salir del túnel. ¡Vamos allá! ¿Y no se da cuenta de a qué nos enfrentamos? ¿Por qué lo habéis hecho? Podríamos haberlo salvado. El tren no puede continuar su viaje. ¡Vamos allá! ¡No se da cuenta de a qué nos enfrentamos! ¡No se da cuenta de a qué nos enfrentamos! ¡No se da cuenta de a qué nos enfrentamos! ¡No se da cuenta de a qué nos enfrentamos! ¡No se da cuenta de a qué nos enfrentamos! ¡No se da cuenta de a qué nos enfrentamos!